DJ, Raulito, las empoderadas somos la que mandamos Las mujeres ya no lloran, ahora facturan Todo y todos los hombres son una basura La nalga pa' atrás, trah, trah, trah Pa' que vea todo lo que se perdió Trah, 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 trah Pa' que vea todo lo que se perdió Trah, trah, trah Las mujeres ya no lloran, ahora facturan La nalga pa' atrás, trah, trah La nalga pa' atrás, trah, trah, trah La nalga pa' atrás, trah, trah Las mujeres ya no lloran, ahora facturan Las mujeres ya no lloran, ahora facturan Todo y todos los hombres son una basura La nalga pa' atrás, trah, trah, trah Pa' que vea todo lo que se perdió Trah, 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 trah Pa' que vea todo lo que se perdió Trah, 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 trah ¿Y es Río, Río, Río? ¿No se cala, mujeres? Trah, 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 trah Aquí hay mujeres atrevidas ¿Dónde están las mujeres atrevidas? Trah, 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 trah DJ Raulito